Cada silencio que me das, cada momento sin tu amor, es como un grito aquí en las penas, es el vacío en que me voy. Eres el agua de este mar, que vuelve una y otra vez, y con su prisa embriagándome, me hace caricia sin saber. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, me vuelvo luna brillando por ti, acerca tu luz. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, me vuelvo luna brillando por ti, acerca tu luz. Eres el agua de este mar, que vuelve una y otra vez, y con su prisa embriagándome, me hace caricia sin saber. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, me vuelvo luna brillando por ti, acerca tu luz. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, me vuelvo luna brillando por ti, acerca tu luz. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, me vuelvo luna brillando por ti, acerca tu luz. Tengo la lluvia que guardas en ti, siento tus ojos tatuando mi piel, Gracias.